Este pelo era de un cadáver Larguémonos de este puñetero hospital Que es una peruca Dicen que el cabello vive a costa de los recuerdos de la gente Es como si hubiera vuelto a nacer Jikyo, ¿has visto? El autobús que ha pasado Basta, basta, basta ¿Jikhyun? ¿Tanto miedo doy? Jikhyun Me sigue creciendo el pelo